muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a la tier list de los juegos que he completado en este 2021 ahí creo que hay menos juegos que en el año 2020 he tenido menos tiempo realmente no ha sido un año realmente muy muy bueno pero bueno tenido años peores y mejores supongo que en el futuro pues pasará prácticamente lo mismo los tengo por orden alfabético vamos a empezar por abajo vale por atrás del todo y bueno tenemos cinco categorías que son excelentes juegos excelentes que son por encima de 9 para mí muy buenos juegos que son entre el 8 y el 9 juegos buenos entre 7 y 8 del montón que sería ya entre 5 y 7 digamos o entre 5 y 7 y mediocres por debajo de 5 vale porque bueno lo he hecho así así lo hice el año pasado y así se va a quedar no voy a añadir más más categorías lo voy a dejar así vale es verdad que los juegos del montón es un poco amplia que podría haber habido una en medio para entre 5 y 7 hay bastante diferencia pero bueno iremos poniéndolos en orden también es en esa categoría para ver cuál es mejor y cuál es peor bueno lo dicho hay juegos de todo tipo este año el año 2020 jugué mucho más por el tema del confinamiento y todo este y este año pues he tenido que hacer otras cosas he tenido algunos problemas familiares etcétera y algunos jueguecitos son pues son más cortos pero bueno empezamos por yakuza like a dragon yakuza like a dragon para mí va directamente al excelente yakuza like a dragon se ha colocado en mi top 5 de juegos de esta generación en general y de jrpgs es es un juegazo si no habéis jugado los anteriores yakuza os podéis perder algunas referencias y tal si hay referencias a los juegos anteriores pero bueno los nuevos personajes te hacen olvidarlos te hacen olvidar a los anteriores porque ichiban es un personajeazo el sistema de combate la historia los personajes como he dicho es es que es brutal es un juego de nueve y pico es un juego de nueve y pico yo lo he jugado en series x y madre mía es una es una locura de los mejores juegos que he jugado este año la verdad lo empecé el año pasado sí pero lo terminado este fue de los primeros juegos que terminé en 2000 en 2021 creo que fue el primero el primero que termine bueno tenemos un metal un metal una grandísima sorpresa este un metal lo vamos a poner en muy bueno bueno lo vamos a poner aquí en muy bueno un metal es una sátira a los metal gear de msx vale hay mucha gente a lo mejor que le tira para atrás el apartado técnico y tal pero bueno es un juego que está muy bien jugablemente también a nivel de chistes creo que con los uno de los juegos con los que más me he reído este año es muy buen juego un juego de 875 por lo menos no llega a ser excelente por algunas cositas no pero es que está muy muy bien además tiene muchos detalles muchas coñas muchos diálogos chistosos no se está está súper guapo está muy muy chulo vale llegamos a un charter aquí a lo mejor me tiráis alguna piedra porque a mí un charter nunca me ha parecido un grandísimo juego el primero vale si estuviéramos hablando del 2 iría directamente al excelente pero esta primera entrega nunca me ha parecido tan gran juego como la gente lo pone tened en cuenta que este juego creo que salió en el 2007 y cuando yo jugué en un charter yo ya había jugado entre 160 juegos como el día software de racing el primer saint's row el pre y 4 yo no sé el fair cameo de adora y 4 no se había jugado muchos juegos y un charter no me pareció ni técnicamente vale ni jugablemente tan revolucionario como la gente lo decía pero aún así creo que es un buen juego creo que es un buen juego estaríamos hablando un juego entre 7 y 8 vale lo vamos a poner en buen juego vale porque tiene cosas que no me gustan la balanza entre la acción y la exploración está muy descompensada en esta entrega hay muchísima muchísima acción con oleadas de enemigos en algunas veces parecen interminables y creo que no está bien balanceado en ese aspecto los siguientes juegos ya están mejores bastante mejores pero este primero bueno lo vamos a dejar ahí porque no es malo ni mucho menos pero tampoco es la obra maestra para mí que muchos dicen no a lo mejor para alguien lo es a lo mejor el primer juego que jugó en nueva generación cuando salió playstation 3 y claro le impactó pero a mí no a mí no no me impactó mucho bueno decir que lo he jugado en la edición esta de la naz and drive collection vale lo jugué en en stream bueno tenemos tai el tigre de tasmania tai el tigre de tasmania versión hd en ps4 lo he jugado que podemos decir de este juego un juego de plataformas que tiene todo lo que a mí me gusta tiene todo lo que a mí me gusta ya lo tenía en gamecube vale me lo compré cuando en la época cuando salió y es un juego de plataformas que tiene un buen control una cámara buena podríamos decir plataformeo evidentemente exploración coleccionables secretillos no sé todo lo que a mí me gusta es un juego que se te hace muy ameno gráficamente está muy bien en la versión hd no te hace daño a la vista ni tiene dientes de sierra así ni nada está está muy bien y lo vamos a poner en juegos buenos vale juegos buenos yo creo que lo voy a poner por encima de uncharted porque para mí los juegos de plataformas es mi género favorito ya lo he dicho muchas veces los juegos de plataformas es mi género favorito es el género comodín para mí cuando me canso de otra cosa siempre tiro al plataformeo bueno tonrider definitiva edición tonrider definitiva edición para mí está por encima de uncharted también y por encima del tile evidentemente también la edición definitiva también la jugué en stream este año me la pasé me la pasé en stream y bueno es que es un juego que tienes más libertad que en uncharted vale es verdad que está tiene las típicas zonas encriptadas igual que los uncharted también pero es un juego que está más redondo creo es como un uncharted 2 digamos es peor que uncharted 2 en uncharted 2 creo que es una de las mejores entregas que se han hecho junto al 4 esos ojos que no son insuperables para mí pero tonrider definitivision técnicamente es bastante bueno está muy a la par con el rise of the tonrider o el sado de tonrider está ahí ahí que yo me lo recordaba un poquito peor pero sí sí está está bastante bastante bien además que tonrider siempre me ha gustado vamos a ir aligerando que hay muchos juegos de punisher una sorpresa la jugué en stream porque me la eligieron para para jugar y una gran sorpresa la vamos a poner por aquí vale por debajo de uncharted el punisher juego de acción en tercera persona con un control muy moderno este la última jornada de playstation 2 y tiene un control muy adaptado digamos a los tiempos modernos el control del doble stick para apuntar y demás y se me hizo muy ameno la verdad se me hizo muy ameno no es excesivamente largo tampoco a lo mejor te puede durar bueno unas 7 8 horas como un uncharted más o menos pero es más digan no es tan variado de esto es acción y acción aquí no hay nada más es disparar disparar y matar y ya está pero bueno el control es bueno y bueno una sorpresa lo conocía de haberlo visto en alguna revista y tal o algún vídeo así pero nunca lo había jugado y mira una gran sorpresa 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 no sorpresa bueno procesión tu calvary esta es otra de las sorpresas que me he llevado este año una aventura gráfica clásica de point and click o kilk and point no sé cómo se dice de estar de puntero y medio de una sorpresita porque tiene un humor brutal lo vamos a poner junto con él un metal me ha gustado mucho me ha gustado tanto lo jugué en el game pass me ha gustado tanto que me compré la edición física de ps4 y fijaos la gente que tiene que en pases que no se compra juegos no según dicen pero si me lo compran físico en ps4 que tuvo una tirada limitada no sé exactamente que no sé si era de limita el ram game o algo así pero bueno me lo compré y una gran sorpresa la verdad una gran una gran sorpresa un humor brutal además aprendes cosas de los cuadros de música también una historia que no se toma en serio asimismo varios finales puedes pasarte el juego de diversas formas no es muy largo valen unas cuatro horitas si no te atrancas o por ahí te lo puedes pasar pero muy recomendable si os gustan las aventuras gráficas muy recomendable la verdad es muy bueno de paz les de paz le es un indie no es un juego indie que donde tenemos cierta libertad también un juego que no queda a lo mejor muy claro cuál es el objetivo el típicos juegos no estos indie que tienen un escenario súper grande pero no se tiene una jugabilidad muy buena no es muy largo tampoco yo creo que en unas ocho nueve horas te lo puedes pasarles aquel platino encima y es que no me acuerdo mucho del juego tío fue de los primeros que me pasé este año y la verdad es que es el típico juego que los juegas y luego se te olvida porque sí sí recuerdo trozos de la jugabilidad el arco no y tal para disparar a los objetivos que hacías como un turbo no para no perder en la velocidad y tal sí que lo recuerdo pero es un juego que ha pasado por mi mente y ha desaparecido muy rápido vale no no se me ha quedado grabado aún así creo que lo vamos a poner por aquí vale en un buen juego porque yo me lo pasé bien jugando pero es verdad que no tengo muchos recuerdos de él tengo pocos recuerdos de médium vale de médium también es un juego bueno no vamos a decir que es una mierda ni mucho menos aunque hay mucha gente que lo tachó de putísima mierda no es un silent hill no es un resident evil no es un project 0 no lo es es un juego más narrativo y es un juego que yo lo comparo con a lo mejor con el alt until down a nivel jugable los juegos de ese tipo de tipos y narrativos y demás que parecen más como una película pero éste tiene más jugabilidad el tema de los dos mundos está muy bien yo lo jugué en el game pass no me lo he comprado vale este juego no me lo he comprado está en el game pass y algún día lo veo a 15 euros o 20 a lo mejor me lo compro pero lo vamos a poner en juego bueno sí por aquí por encima del punisher vale de medio un juego de siete y medio vale le hice un análisis en el canal y le di un siete y medio tiene muy buenas ideas pero no arranca digamos un juego que con todas las buenas ideas que tienen no las llega a potenciar en ningún momento los puzles son sencillos excepto al final del juego que hay un par de puzles que recuerdan algunos puzles de resident evil pero en general es un juego que no tiene sistema de combate tenemos que huir de algunos enemigos que hay pero hay algunas cosas que están que están bien si todo el juego mantuviera el ritmo que tiene la última hora de juego estaríamos hablando de un juego muy bueno pero no es así vale es un juego que tiene muchos altibajos bueno de little acre little acre es una aventura gráfica muy sencillita vale es muy sencillita si no habéis jugado nunca la vamos a poner aquí del montón pero del montón bueno vale podemos haber puesto el montón malo y el montón bueno digamos que el montón malo va del 5 al 6 y el montón bueno del 6 al 7 vale pues este little acre estaría entre el 6 y el 7 un juego de 7 por lo menos más o menos un 6 casi 7 vale porque es muy sencillito la historia es muy simple también los puzles son sencillos no me atranqué mucho la verdad es cortito pero es muy simpático luego si os gustan las aventuras gráficas pues ya sabéis lite lacquer es una opción que está bastante bien bueno de legend of zelda wind waker el primer juego que me pasé en stream en 2021 y lo vamos a poner en juego muy bueno para por encima de estos dos vale así se quiere poner ahí estamos de la wind waker ha sido siempre de mis celdas favoritos me lo he pasado en wii yu en la versión hd que no me lo había pasado nunca y la verdad que luce muy muy bien tiene zonas un poco pesadas como la recolección de la trifuerza y todo esto pero me parece un juego muy redondo muy redondo ahora con el paso de los años creo que mi celda favorito se ha convertido en el twilight princess vale que me lo pasé el año pasado y este aunque era de mis favoritos en el momento cuando salió en gamecube y todo esto a día de hoy le noto algunas mecánicas un poquito más obsoletas pero aún así creo que es muy buen juego vale es muy buen juego si os gustan los celda clásicos y además tenemos el mundo abierto y todo esto también está muy bien bueno tenemos de gang de gang es un juego que me lo pasé en unas seis horas o por ahí en dos tardes vale bueno dos noches que le metí es un poquito de caña me lo he pasado lo he jugado en el game pass y vamos a ver es un juego que no es para todo el mundo es un juego lineal es un juego sencillo no destaca en nada gráficamente y técnicamente está bastante bien es lo único que artísticamente está está chulo también es un juego muy simple en todo es un juego muy simple en todo vamos a poner del montón pero del bueno vale porque es un juego de siete prácticamente es un juego de siete del montón bueno vale del montón bueno tales no farise tales o farise este va directamente al excelente para mí lo vamos a poner por debajo del yakuza porque esta generación está en mi top 5 de jrpg tales o farise es el cambio que necesitaba la saga por ejemplo yo jugué los últimos tales que salieron en ps4 que el cestiria y demás diverseria y no me terminaron de convencer sobre todo el cestiria el cestiria no me gustó mucho encima si yo tuviera que ponerlo aquí lo pondría del montón del montón tirando al montoncillo malo no no me gustó mucho el sistema de combates y tal pero el juego no me no me termino de enganchar en cambio este tiene un sistema de combate brutal los personajes me han gustado es verdad que el tramo final está muy acelerado vale apenas juega son más escenas escenas donde te revelan muchísima información de golpe creo que un poquito más de duración no lo habría venido mal pero bueno eso son ya opiniones personales hay gente a lo mejor que le guste a eso y la verdad que me parece brutal no me he cansado de combatir en este juego no me he cansado de combatir lo jugado en series x y bueno me ha parecido una putísima gozada muy muy bueno vale personajes historia escenarios lo único que he hecho en falta de estos juegos es el mapamundi llamando es raro no lo sé creo que el mapamundi les venía muy bien a estos juegos cuando nos intentaban decir que había que cubrir una distancia muy grande no de una ciudad a otra no te salías al mapamundi era una distancia por más o menos grande no se notaba que había distancia entre unas ciudades y otras en cambio aquí al no haber mapamundi es un camino que dice bueno la ciudad próxima está a 10 horas de distancia por ejemplo no y en 10 minutos hemos llegado no sé es muy muy raro pero bueno es una sensación que me deja eso taiko no tatsujin juego de ritmo juego de el del tambor vamos que se puede jugar con el mando este juego me ha sorprendido gratamente me ha sorprendido muy muy gratamente lo vamos a poner el juego bueno por aquí por aquí me ha sorprendido muy gratamente porque es un juego que está muy chulo tiene buenas canciones en online es un vicio el online es brutal es de los mejores online que he jugado este año llamadme loco llamadme loco pero es de los mejores online que he jugado este año muy bueno no me quiero extender mucho con estos juegos vale tadeo jones es el primero que va a ir a mediocre en juego malísimo un plataformas en 2d que hay veces que parece que es hasta rítmico porque tenemos tres acciones deslizarnos por el suelo para matar enemigos pegar un codazo salto es un juego muy simple simplísimo optimizado como el culo lo jugado en ps vita vale es muy malo es un plataformas muy mal y mira que a mí me gustan los plataformas joder pero es que este no hay por dónde pillarlo en la película ni la he visto vale tadeo jones ni la he visto super mario 3d world más bowser fury de nintendo switch este va a ir directamente está rondando está rondando el excelente pero vamos a poner aquí es muy bueno porque bueno yo ya lo jugué en wii uu este juego creo que es la tercera vez que me lo he pasado y el añadido de bowser fury creo que es digamos un aperitivo a lo que nos puede venir vale nos puede la próxima entera de un super mario 3d world digamos como quieran llamarlo podría ir por ese por ese camino no mundos así mucho más grandes donde hacer cosillas con secretos etcétera creo que le vendría muy bien un juego entero con mundos así y creo que ha sido un aperitivo además de los juegos de switch creo que es el más el que más tiene el más vamos a ver si me explico de wii uu el port es el que más contenido tiene porque tenemos ports de nintendo wii u a switch que tienen nada y menos de contenido es el donkey kong el pikmin 3 que tienen muy poquitas cosas nuevas después de un montón de años pero este tiene un muy buen añadido el bowser fury vale spiderman remastered bueno spiderman remastered se va aquí por encima del arise tío para mí spiderman remastered lo jugado en ps5 ya me lo había pasado en ps4 pero lo jugador en ps5 con los dlc sin todo que eso no los había jugado y bueno spiderman de insomnio es una putísima obra maestra si os gusta el personaje y aunque no os guste es que es un maldito juegazo y el miles morales miles morales y es que está aquí también tío es que más morales es una continuación del spiderman es un juego que en un principio iba a ser una expansión vale pero decidieron hacerlo de manera auto jugable sacarlo en físico es mucho más corto evidentemente al tratarse de una expansión la idea te puede durar unas seis horas que bueno a mí el platino me duró unas 12 o por ahí que está que nos pasas muy bien más morales es un spiderman que me encanta y bueno con ganas de que salga el 2 vamos a ir aligerando que hay muchos juegos sonic sonic para mí es un juego excelente sonic es un juego excelente me lo puse para hacer un vídeo y terminé pasándome lo porque es que me lo paso muchas veces me lo he dado muchísimas veces sonic yo crecí con sonic vale me gusta más que mario porque yo fui de los que tenía megadrive master system y demás antes que y jugaba mucho más a esas consolas que las otras pero hombre me gusta mario también evidentemente vale tenemos el sonic colors de ps4 que salió rotísimo pero lo vamos a poner por aquí vale es un juego bueno y a mí los plataformas me gusta vamos a poner por aquí por encima de un chate sí porque son y me gusta mucho son y colores creo que es un muy buen juego dentro de lo que es el mundo sonic que tiene juegos que son muy malos y son y colores de los mejores son y chavos vale son y chavos del montón malo vale yo le tengo mucho cariño porque lo tengo de la época de master system y me lo pasé porque es súper corto vale súper corto y muy fácil también es uno de los son y más fáciles y es un vídeo también para para youtube y me lo termine pasando pero lo dicho es un juego malillo es un juego yo le tengo cierto cariño y por eso lo pongo del montón de entre el cinco y pico vale cinco y pico pero es un juego de los más malitos de sonic de la época se le nota se le nota pero tengo cierto cariño y lo pongo ahí rise of the tome rider es un muy buen juego joder rise of the tome rider es muy buen juego por encima del del tome rider del definitive edition es quizá de la trilogía para mí el mejor de la trilogía lo voy a poner más arriba tío lo voy a poner más arriba vale voy a poner más arriba de la trilogía yo creo que es el mejor vale vamos a ir aligerando un poquito returnal 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 donde vamos a poner returnal returnal es buen juego vale si no podría decir que es mal juego porque estaría mintiendo pero tampoco me parece un muy muy buen juego vale tampoco me parece un muy muy buen juego vamos a poner por aquí vale yo no soy muy fan de los rose like estos de entonces es un juego en el que tienes que repetir y repetir siempre lo mismo pues me parece un poco aburrido pero técnicamente es un juego brutal y jugablemente también le tengo sacado el platino con un sufrimiento atroz pero se lo tengo sacado así que returnal me parece un buen juego vale me parece un buen juego con un apartado técnico brutal pero que al ser de este género pues me picha un poquito para atrás resident evil village resident evil village entra prácticamente en mi top macho no ya que está la cabra con no supera resident evil village me parece brutal en todos los sentidos a nivel de personajes los villanos me parecen súper carismáticos escenarios situaciones me parece un juego redondo es la mezcla perfecta entre resident evil 7 y resident evil 4 es el juego que para mí es el goti de este año aunque bueno ya acusas del año pasado pero a mí me gustó más el jakuza pero de este año creo que resident evil village creo que es de los mejores rachet y clan una dimensión aparte otro jodido juegazo atroz excelente mucho ser excelente este año un juegazo brutal en todos los sentidos un juego sobresaliente si os gusta las plataformas la acción este juego va a gustar y si no gusta también porque es que es acojonante es un juegazo como una jodida catedral rachet y clan carreras con ryan una puta mierda muy infecta una basura muy morrayera juego malísimo con una optimización de orto los circuitos muy poco contenido circuitos sosos es un juego que no merece la pena tenéis vídeo en el canal también estuve probándolo y bueno me he pasado el modo lo que es el modo de las copas y eso y es súper penoso cuanto un bric cuanto un bric es juego bueno vale juego bueno pero creo que de los de remedy es el más flojito entre alan wake y control me parece el más flojito cuanto un bric no está doblado al castellano pero está en latino yo lo puse en latino porque pasaba de estar leyendo cada porque habla mucho vale hablar muchísimo y pasé de estar leyendo pero está doblado al latino no hace daño a al oído vale es un español neutro podríamos decir no dicen palabras así muy muy coloquiales ni nada de eso hablan correctamente y entonces no hace mucho daño al oído si eres español si eres latino por estará de puta madre vale pero lo dicho juego que está bien que es bueno está bien hecho y tal pero que a mí personalmente pues bueno no me parece ninguna obra maestra y con out 2 este este va por encima un poquito un poquito por encima del rachet un poquitín solo me perdió un juego brutal me parece un juego brutal a nivel artístico es acojonante uno de los plataformas de los mejores plataformas que he jugado en los últimos años y están muy igualados rachet y si con out me gustó un poquito más si con out 2 por la historia vale porque no es el típico plataformas que no tiene historia es una historia que continúa del si con out 1 y tiene sus giros de guión y es interesante incluso entonces pues mira me gustó mucho que queréis que os diga me saqué los mil puntos de logro en el game pass lo jugado y me encantó prince of persia las arenas del tiempo en la versión de ps3 me parece un buen juego vamos a ver prince of persia siempre me ha parecido bueno a día de hoy creo que está un poquito más desfasado la versión de ps3 no es la mejor de todas vale no es la mejor de todas pero lo vamos a poner por aquí vale vamos a poner por aquí no es la mejor versión de todas está optimizado un poco regular la versión hd me lo pasé en stream porque me lo pidieron para jugarlo y me lo pasé bien que es un juego bueno pero tiene las oleadas estas de enemigos que yo no sé a quién coño se le ocurrió eso a quien se le ocurriera eso tiene que arder en el infierno porque es una basura eso eso es una puta mierda pero el juego tiene un es bueno vale el plataformeo está bien ha envejecido más o menos bien también de todas formas vamos a ver el remake este que hacen como como es persona 5 strikers persona 5 strikers es muy bueno para mí vamos a poner por aquí vale el primero el primero dos muy buenos no es un persona 5 royal pero si no habéis jugado persona 5 royal este juego os va a saber a poco o nada porque es un juego que continúa directamente a persona 5 royal el persona 5 royal para mí era un juego excelente está en mi top de jrpg de esta generación top 5 digamos y este persona 5 strikers me gustó mucho porque retoma nuestros personajes y quiere saber más de ellos y nuevas aventuras y todo esto es verdad que ya no es un jrpg como tal es un acción rpg con toques así como de musou pero está muy bien tiene una historia interesante en un principio está bastante tiene un trozo ahí que es un poco coñazo pero es una historia que está bastante bien es una continuación digna digamos en a nivel historia así que bueno pasamos a onimusha onimusha es un juego bueno también onimusha es un juego bueno lo vamos a poner justo por detrás del uncharted vale es la versión de ps4 la versión hd y yo no lo jugaba desde ps desde ps2 y la verdad que no me ha costado mucho pasármelo es juego cortito los puzzles son sencillos excepto un par de ellos hay que el puzzle del agua en el que se está ahogando la chica que tienes que mover unos blogs eso me pone muy nervioso pero bueno me lo dice a la primera cosa que en su época estuviera trancado bastante tiempo ahí pero bueno me parece un juego correcto en todos sus apartados la versión hd está bastante bien algunos escenarios un poquito guarros ahí de texturas y eso al ser pre renderizados y todo eso se nota en algunos sitios pero en general fue bastante guapo y digamos que es el híbrido perfecto entre resident evil y devil my cry no es ahí el eslabón perdido entre entre esos dos mierda réplica ni a réplica se va muy buen juego por aquí ni a réplica no a mí me ha gustado más que la automata más que nada porque es que la historia es mejor también para mí vale la historia de ni a réplica para mí tiene es muchísimo mejor que la de automata y la de automata me gustó en la 160 me lo dice a 1000 g me encantó y este ni a réplica vale que no es un portento técnico pero es lo suficiente está lo suficientemente retocado es un como un rebaster para que no sea igual que el original no además el personaje joven me ha gustado bastante porque yo pensaba que no me iba a gustar mucho llevar al joven pero sí me ha gustado bastante es un juego que está bastante chulo tiene una historia buena las misiones secundarias son un coñazo eso es verdad hay mucha repetición de escenarios y todo eso pero en general me parece un muy buen juego vale es un juego que si os gusta los rpgs tenéis que jugarlo la historia es brutal historia es brutal y una vez que terminas el juego es que es el principio vale pero tienes que empezar otra vez para seguir viendo historia es una auténtica locura bueno nickelodeon card racers a nickelodeon card racers es del montón bueno vale del montón bueno pensé que iba a ser una mierda como el primero porque el primero tenía un control del averno pero este segundo me ha sorprendido porque han pulido todo lo malo que tenía el primero es un juego de cards bastante aceptable dentro de lo que cabe dentro de los juegos que he jugado como el carreras el race rayan este el carreras con raya o el garfield card incluso este es mejor vale este es mejor que que esos un juego que está bien sin más metroid red para mucha gente el goti de este año para mí no vale vamos a poner aquí es muy bueno por debajo del mario el mario es que me parece mejor metro y 3 creo que es de los juegos últimamente que mejor control que mejor responden en el acto quiero decir no escribir un control que es difícil andar en el juego es muy rápido súper rápido responde súper bien pero es un poco impreciso a veces vale con esa rapidez que tiene y el tema escenarios hay algunos que me resultaron un poco genéricos pero en general me ha parecido un juegazo apareció un juegazo en 11 horas así me ha durado el 100% y bueno si nos gusta metro y gustan los juegos de este tipo de los metroidvania no pues echarle un ciento que os va a gustar mucho metal gear solid 3 versión hd metal gear solid 3 versión hd lo vamos a poner vamos a ver y este este juego cuando yo lo jugué por primera vez en playstation 2 iría al excelente de cabeza cuando lo volví a rejugar en su versión subsistencia creo que se llamaba sería un excelente también después lo rejugué en 360 y iría también al excelente pero a día de hoy lo voy a poner en muy bueno vale lo voy a poner en muy bueno por aquí porque vamos a ver es un juego que a nivel narrativo a nivel historia a nivel de personajes es un juego que eso no tiene rival vale es una es una auténtica locura pero a nivel jugabilidad ahí es donde más renquea porque ahora no son entornos muy cerrados tenemos entornos más selváticos más abiertos pero las habilidades del protagonista no acompañan bien porque las habilidades del protagonista están un poco limitadas o son un poco parecidas a las que habían los metal gear solid de en el 2 o en el en el 1 no entonces tú quieres hacer subir por un peldaño muchas veces no te lo permite vale tienes que dar una rodea para subir y tal eso en los juegos de ahora pues es impensable no en ese aspecto ha envejecido un poquito regular en el sistema de control del personaje y el número de habilidades y posibilidades con respecto al escenario pero bueno me parece un juegazo vale parece un juegazo más efectos legendario edición este va de cabeza aquí ahí estamos el primer más efectos me parece una de las obras maestras del mundo de los videojuegos me parece uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida a nivel historia a nivel de personajes todo es un juego perfecto prácticamente y en esta versión es que está optimizado brutal y adaptado un poco técnicamente también a las secuelas es verdad que los juegos de más efectos conforme pasaron no conforme iba avanzando eran peores el primero es una jodida obra maestra el segundo es un juego muy bueno y el tercero es un juego bueno a nivel historia creo que están a un muy alto nivel los tres pero claro a nivel jugabilidad y demás el rollo rpg se fue perdiendo para dar paso más a la acción y tal creo que ahí perdió un poco la saga pero es un juego brutal si no habéis jugado más efectos una de las mejores historias como trilogía que podéis jugar en vuestra vida pero vamos seguro al 100% marsupilami marsupilami es un juego bueno marsupilami es un juego bueno vamos a poner por aquí vale marsupilami es un juego bueno es un plataforma que tiene un control muy bueno es muy resultó muy simpático pero es extremadamente corto en unas cuatro horas cuatro horas y media cinco a lo mejor podéis haceros el 100% del juego fácilmente vale es muy 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 corto es muy bonito es muy agradable de jugar es un muy buen plataformas en ese sentido a nivel jugabilidad pero a nivel duración es un juego que pues deja bastante que desear no es muy muy corto maniter en su versión ps5 me parece un muy buen juego no vamos a ponerlo por aquí vale maniter me parece un muy buen juego a mí este juego ya lo puse el año pasado que me lo pasé en ps4 me parece un muy buen juego maniter siempre me ha gustado manejar animales y creo que ahora con la optimización que tienen las consolas de nueva generación es brutal vale es brutal va a 60 frames técnicamente es que se ve mejor incluso a nivel texturas a nivel se ve tan fluido se ve también joder que es que es que me encantó este juego me lo volvería a pasar otra vez es un juego que el típico juego que te no sé que no me aburre los pitufos vale los pitufos es un buen juego por encima del marsupilami y por encima del este vamos a poner por aquí los pitufos es un juego que no hace nada mal vale no hace nada mal aunque es sencillito es sencillito pero no hace nada más es divertido y si un juego es divertido es bueno vale ahora si el juego te aburre es una castaña por muchas notas que tenga vale si para ti un juego es aburrido es una mierda eso es eso es así pero los pitufos es un juego que es divertido tienes habilidades exploración plataforma o no sé es un juego correcto en todos los apartados no hace nada mal duración aceptable en todo así que lo ponemos el juego bueno porque es un juego bueno little nightmare door este juego me gustó bastante me gustó bastante vamos a ponerlo por aquí no creo que sea muy bueno vale porque el primero creo que me gustó un poquito más este tiene zonas un poquito más encriptadas zonas más guiadas es más facilito vale los puzzles son muy fáciles lo tengo subido entero a youtube hice un let's play entero del juego y la verdad que tampoco me atranque mucho para los puzzles son bastante más fáciles que en el primero pero me gusta mucho la atmósfera de estos juegos no es a esa atmósfera tipo la ciudad de los niños perdidos no una atmósfera así oscura y a la misma vez rara no es una cosa que me gusta mucho esa atmósfera así tétrica y es que no sabría cómo explicarla ciudad de los niños perdidos vale es que es eso una atmósfera así muy rara me gustó mucho que tiene variedad de situaciones los puzzles facilitos y un final que te deja el culo torcido es un buen juego luego el hobbit luego el hobbit me parece un juego un juego del montón vale creo que de los legos de los que menos me gusta y no porque es que ya el hobbit las películas del hobbit no es que sean de mis favoritas y el juego de este juego tiene mecánicas un poco extraña como él tiene como farmeo no luteo o algo así para conseguir materiales y demás eso no me gustó abre eso la verdad que no me gustó mucho como lego pues si te lo pasas y si te lo pasas bien es un juego aceptable pero hay juegos de lego mucho mejores que éste y me sueno ya iba aquí me suena y no ya iba ha sido una pequeñísima decepción ha sido una pequeñísima decepción lo vamos a poner el juego del montón el primero vale del montón bueno es un juego de siete como mucho es un juego que tiene a nivel historia es un calco del anime vale utiliza la banda sonora del anime también a nivel de personajes fue una vergüenza como salió este juego con skins de personajes reciclados muy poquitos personajes poco a poco han ido añadiendo más pero a nivel personaje me parece una auténtica vergüenza y a nivel contenido en general me parece una vergüenza el juego vale tiene muy poco contenido la historia te la pasas en dos tardes es súper simple es muy llamativa también los los combates contra jefes no muy espectaculares y tal sí pero a nivel historia lo que es es muy simple vale nos sueltan en un escenario vamos del punto a al punto b tenemos un poquito de exploración muy poquito vale hay zonas que están muy bien en la historia de exploración y eso pero hay otras zonas están súper guiadas todo el rato me parece que está muy descompensado en ese en ese aspecto gráficamente es una locura eso no hay quien lo dude gráficamente y cómo se mueven los personajes es brutal pero a nivel contenido y el online es una auténtica vergüenza también está lleno de escoria así que bueno dejamos ahí del montón bueno que hace otro juego de plataformas vamos a poner por encima del marsupilami vale ahí estamos que hace peca lo mismo que el marsupilami es un juego muy divertido estética 16 bits con un control bueno no hace nada mal a priori y de repente se termina el juego peca de lo mismo que el marsupilami un juego correcto en todo pero con una duración escasa aún así creo que son juegos si os gustan las plataformas que son juegos que deberéis jugar por lo menos una vez porque están divertidos y te lo pasas bien el tiempo que dura cameo uff cameo tío lo he jugado en series x cameo para mí siempre será un juego bueno tío no por encima del un charter pero cameo es el último juego quizá que resuma esa magia de rare de la época de nintendo 64 tipo conker tipo banjo kazoo y donkey con 64 jesforce de gemini creo que es el último juego que tiene esa nostalgia rare no porque ahora rare por allá el sea of thieves este de los barcos que no es que sea malo pero esto no tiene esa magia rare ya es más genérico el viva piñata también la tiene y tal pero cameo creo que es el último gran juego de este de este tipo no está con este tipo de magia de la época de nintendo 64 a nivel control y cámara envejecido un poquito regular pero a nivel técnico me parece una auténtica locura y más jugándolo en series x que es un juego mejorado con resolución 4k con hdr con 60 frames porque tiene el fps boost y es un gusto jugarlo la verdad it takes two el goti de este año para mí no es el goti evidentemente es un juego muy bueno es un juego muy bueno me lo pasé en cooperativo con mi hermano vamos a poner muy bueno vale porque me divertí mucho jugando lo vamos a poner por encima del metal gear vale a nivel historia y todo eso no tiene nada que ver con metal gear vale son géneros diferentes es un plataformas pero tiene más géneros es un popurrí de géneros donde se mezclan muchas cosas en ningún momento piensas que sea repetitivo muy 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 variado muy variado y muy divertido la verdad que es lo malo porque necesitas tener otra persona para jugarlo no lo pongo en excelente por eso nada más si hubiera sido un juego para un jugador y vale excelente pero al depender de otra persona para poder jugarlo no siempre puedes jugar cuando te apetece vale porque tienes que depender siempre de otra de otra persona y su disponibilidad así como se queda en muy buen juego porque el juego tiene una factura brutal pero ahí se queda horizon 0 down horizon 0 down no es excelente para bueno sí 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 vamos a poner excelente tío horizon 0 down me lo he jugado este año bueno como preámbulo a la segunda entrega y porque no había jugado en la expansión de frozen wilds que me ha parecido brutal por cierto y es un juego que no ha envejecido nada mal es brutal horizon el mundo la máquina la historia incluso hay mucha gente que dice es que es un pelijuego de estos de sony a mí me gusta mucho tío ya que discos diga técnicamente es brutal la historia me gusta mucho los personajes también técnicamente me parece una acojonante a día de hoy todavía y bueno lo pongo en excelente harry potter y la piedra filosofal en play 1 este juego me pareció muy bueno no vamos a poner el juego bueno al último vale aquí de los juegos buenos porque a día de hoy el control y tal me parece un poquito duro si me lo pasé en stream porque me lo pidieron también y aunque no sufrí demasiado es verdad que en algunas zonas el control vale el control sobre todo se puede echar un poquito para atrás pero bueno es un juego que está bastante bien para ser dentro del universo harry potter un juego que está bastante bastante bien mención especial a la parte de gringos que es una jodida aberración con el tema del del tren este o como se llame no del del vagón para conseguir las fichas eso me me puso de los nervios pero es un juego es un juego bueno es un juego bueno en general hello world's definitive edition es un juego bueno también hello world's definitiva edition vamos a poner por aquí vale es un juego bueno lo puse para hacer un vídeo de youtube y terminé pasándolo entero me duró unas ocho horas no creéis que es muy largo ese hello world's yo ya me lo pasé en 360 pero esta edición definitiva no me la pasé en la misma pero con todo el contenido que llevaba y con mejores texturas y todo esto bueno un buen juego que nos narra el principio de la historia en los juegos que decir en los libros creo que hay libros que pasan antes pero a nivel videojuegos que es el primero de todos nos narra la historia de los primeros años del contacto con el covenant y bueno está curioso vale a nivel narrativo creo que no está muy bien no está muy bien resuelto porque hay cosas un poco raras pero como juego de estrategia en tiempo real es de los más sencillos que jugado para manejarlo con el mando está muy bien muy bien hecho guilty gear extrae otra decepción de este año creo que es un juego bueno vale creo que es un juego bueno pero vamos a poner por aquí vale creo que es un juego bueno por encima del pitufos pero me esperaba mucho mejor creo que ha sido una oportunidad desaprovechada por art system wars este guilty gear porque a nivel técnico es exquisito vale es exquisito pero a nivel no se le han simplificado el juego yo tengo el tengo juegos anteriores de guilty gear y eran más no sé para hacer los combos y todo eso era más complejos este lo han casualizado un poquito y además es que quita muchísima vida tío los los luchadores es que los combates se acaban súper rápido no lo sé quizás sea la gracia del juego pero me ha resultado un poquito raro me gusta si si no no lo hubiera puesto en buen juego me lo esperaba mucho mejor hoy pensé que iba a ser mucho mejor a nivel el online también y todo esto si me lo esperaba los servidores van muy mal a ver a día de hoy no lo sé pero en el lanzamiento ya en los meses siguientes el servidor iba como el culo no te conectaba apenas y que da igual que tenga rollback vale si no puedes conectarte para jugar a día de hoy lo mismo si va bien guardianes de la galaxia es un puto juego excelente es un puto juego excelente guardianes de la galaxia en una de las sorpresas del año sin ninguna duda brutal largo con una historia muy chula conversaciones sin parar muy bien hiladas con la historia con lo que estás haciendo en ese momento si te bifurcas por un camino te dicen una cosa u otra es brutal uno de los mejores juegos de este año la verdad uno de los mejores juegos de este año va muy rapidito godfall vamos a ponerlo un juego bueno me lo esperaba mucho peor la verdad me lo esperaba bastante peor y técnicamente está bien el sistema de combate satisfactorio y bueno no sé si éste lo puse en la tier list del año pasado a lo mejor si es que yo no me acordaba si me lo había pasado este año o el año pasado pero como la play la tuve a finales de diciembre supongo que no no me he mirado ni la tier list del año pasado vale así que bye dos obsesiva cosa obsesiva me lo he jugado por primera vez este año la versión ps4 e no la de ps5 la directo cat sino la de ps4 me ha flipado me ha encantado a mí el japón federal me gusta mucho y este juego me ha encantado a nivel historia a nivel escenarios me parece una auténtica locura el tema del viento para guiarte me parece brutal el sistema de combate es un poco más bueno pues es bastante más simple pero bueno es un resultón me gusta mucho evil inside el peor juego que he jugado este año evil inside survival horror bueno survival horror esto no se puede llamar survival horror experiencia de terror que dura media hora media hora ojito eh platino en media hora que te da dos sustos y ya está malísimo 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 muy malo muy malo no creo que en forever es del montón bueno vamos a poner debajo del de gang vale me gusta un poco menos del gang me gustó más tiene muy buenas ideas pero el cambio de estudios pasó de unas manos a otras le pasó factura tiene momentos muy chulos muy inspirados y luego tiene otros momentos soporíferos genéricos mal hechos en general pero creo que es un juego que está aceptable vale dentro de lo que cabe no no lo considero un juego mediocre devil my cry el de ninja teori me parece muy buen juego me parece muy buen juego el ninja teori de el vídeo con el ninja teori el devil my cry de ninja teori es verdad que el dante es una mierda el personaje como tal es una más una basura pero a nivel jugable a niveles escenarios artísticamente hablando me parece un juego acojonante de los mejores debil my cry de los mejores debil my cry disidia nt lo vamos a poner por aquí vale del montón malo del montón malo técnicamente brutal este juego lo tenía yo de antes pero me he pasado la historia este año vale la historia que es acojonantemente jodida por el tema de las invocaciones que hay que matarlas y el jefe final es una atrocidad pero me lo terminé pasando técnicamente está muy chulo los personajes el diseño y tal me gusta mucho escenario música pero a nivel de contenido y de jugabilidad es una putísima mierda eso hay que decirlo así me ha gustado el juego pues si vamos a ver me ha entretenido a ratos porque me gusta mucho final fantasy y los personajes los conozco y demás pero a nivel jugable a nivel contenido y todo esto es una basura por lo menos puedes jugar online solo vale contra la y ya si queréis hacer los logros o trofeos y demás y todo esto se puede hacer así bueno deus ex human revolution me parece un muy buen juego no se había jugado nunca no había jugado nunca y el human revolution me parece que tiene una historia brutal y el tema del sigilo está súper bien hecho y el man que divide la historia me parece más flojita sí pero a nivel de posibilidades jugables me parece muchísimo mejor vale son dos juegos que si no los habéis jugado dándoles una oportunidad porque van a flipar eh demon souls remake de demon souls no voy a poner excelente vale porque bueno lo vamos a poner por aquí muy buen juego vale técnicamente es de lo más tocho que he jugado este año y yo que sé es que no sé qué decir es que lo jugasteis en ps3 es el mismo juego pero con unos graficones básicamente una pena que no hayan decidido aprovechar esta versión para lanzar un no sé algún contenido extra por ejemplo la piedra rota que hay en el centro de donde estamos en el en el mundo central digamos hay como una piedra que era otro mundo otro otra zona bueno pues podrían haberla aprovechado vale control ultimate edición control ultimate edición sí que me parece un gran juego eh sí que me parece un gran juego vamos a ver por aquí creo que es el mejor juego que ha hecho remedy ahora me estoy dando cuenta que no he puesto el alan wight remastered que también me lo he pasado está para mí el alan wight remastered estaría justo justo detrás prácticamente del control vale no se me ha olvidado ponerlo control me parece un metroidvania brutal en 3d que es mal rollero también a mí yo me sentía incómodo a veces jugándolo pero me gustó mucho vale me lo pasé en ps4 y me lo he pasado en ps5 vale en ps5 así que bueno lo pongo en muy bueno bully bully me parece juego bueno vale juego bueno el bully por debajo del uncharted seguramente un poquito pesado esta especie de remaster del canis canon edición no de ps2 que ahora va a 60 frames en xbox y la verdad que bueno está está el juego es bueno no vamos a decir que sea malo vale es como un gta con adolescentes un poco así macarrilla aunque no podemos hacer las cosas que hacemos en gta básicamente pero bueno llamamos un mangantillo no el típico chorizo que lo meten en el internado para ver si lo enderezan y la verdad que no no se endereza mucho lo dicho el alan wight se quedaría por aquí también más o menos es muy bueno balan wonder world sintiéndolo mucho balan wonder world va al mediocre mira que me gustan los juegos de plataformas mira que me gusta digamos estéticamente el juego me gusta pero es que jugablemente y a nivel de mecánicas me parece malísimo joder el tema de los disfraces es una basura y además que cambia y tarda un rato en cambiar de disfraz no sé me parece un poco un juego que le han hecho ahí con prisas por cumplir el diseño de los personajes me parece horrendo en escenarios es tan curioso no es colorido está bien y tal en ps5 va bien por lo menos en switch dicen que iba como una mierda pero bueno a nivel rendimiento creo que es aceptable pero el tema jugabilidad es donde más donde más peca este juego es un juego mediocre asura's wrath es un buen juego asura's wrath es un buen juego vamos a poner por aquí bueno por encima del godfall vale asura's wrath es un bueno digamos que es un anime interactivo es como si tú juegas a heavy rain pero donde te matas a hostias básicamente es un sonen una mini serie anime vale donde jugamos de vez en cuando historia de venganza escenas épicas bueno juego bueno sin más y llegamos a alex kid la versión esta es la de ps5 lo vamos a poner en buen juego también pero no sé no sé lo vamos a poner por aquí vale en mucha gente lo tacha de de juego súper difícil yo me hice el platino y tampoco me resultó excesivamente complicado es cierto que te matan veces sí pero pero bueno es un juego que está está bien yo le tengo buenos recuerdos de la época de master system porque fue mi primer juego y este juego podemos cambiar entre la versión normal original digamos y la de x en cualquier momento y bueno como curiosidad el juego está bien es un juego que bueno a nivel nostalgia para la gente que no lo jugó a lo mejor le sabe a poco o es un juego que dicen bueno y este juego que fama tenía este juego no creo que aquí cuenta más el factor nostalgia en este juego que lo vas a valorar más seguramente a lo mejor hay gente que lo pone del montón porque no jugó nunca alex kid a mi me parece bueno sin más no me parece ninguna maravilla pero me parece bueno sin más así que bueno esta ha sido la tier list son bastantes juegos pero si os dais cuenta hay muchos que no son muy largos vale algunos RPGs por ahí pero en general son juegos más cortillos los puedes pasar la mayoría entre 8 y 15 horas vale es un año que no he tenido muchísimo tiempo para jugar espero que el año que viene sea mejor tengo muchos en el tintero todavía tengo muchos juegos empezados a día de hoy que supongo que en el 2022 irán en la tier list como por ejemplo el Shin Megami Tensei V el Halo Infinite que no los tengo el Kena vale de PS5 también lo tengo empezado son juegos que los tengo empezados pero no no se he terminado todavía así que bueno espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!